Amigos, Amigos, Amigas, falleros y falleras, buenas tardes a todos. En primer lugar y antes de empezar, en nombre de Lucía, de sus papás y en el mío propio, quisiera dar las gracias por asistir en el día de hoy a esta solemne presentación a la fallera mayor infantil de Valencia, Sofía Soler Casas. A toda su corte de honor, al presidente y miembros de junta general fallera y autoridades, y como no, al presidente Pedro y a la fallera mayor. Gracias a todos y deseo de corazón que sea un año fallero muy especial para todos vosotros. Como en especial, deseo que sea para ti, Lucía. La máquina del tiempo es el tema de tu falla. Película basada en la persistencia de un científico que viajaba a través del tiempo. Si viajamos a través del tiempo, y de hecho la vista atrás, recuerdo una frase que decía Papá, mamá, me gustaría ser fallero mayor. Va, por favor, que si no estoy ahí este año no voy a poder serlo. Qué difícil es decirle a una hija que no. Hoy, si te miro a los ojos, solo veo reflejado el brillo de un padre cuando ve la felicidad de su hija. Cuando ve a su niña que está esplendida, que está preciosa. Hoy, que sin ser fallero desde niño, ni habiendo disfrutado de las fallas, estás apoyándola en este día tan especial para ella. Para hacer que otro de sus sueños sea la realidad. Sí, tío, sí. Hoy, solo rabias orgullo y tu cara refleja la satisfacción de ver la felicidad de tu pequeña. Y a ti, cuando te miro a los ojos, o mejor dicho, cuando intento mirarlos porque no me es fácil. Veo tu nerviosismo, tu inquietud, tu impaciencia, tu responsabilidad y tu valentía. Tu pequeña encurregazo, tus cantos de enanas, tus caricias hacia la que para ti es el motor del índice. pequeña Lucía. Este año, caminaréis a su lado, protegiéndola, arropándola, mimándola y disfrutando cada minuto, cada instante, como hicisteis siempre. Como haréis a lo largo del tiempo. vosotros y sus hermanos, que tanto la adoran. Robert, mire, qué gran desecho ya, ¿verdad? Lucía, que lo mejor de tus sonrisas en estos momentos sean para ellos. Escucha atentamente, cariño. Hola, pequeño, quiero decirte que no sepas, que eres la niña de mis ojos, mi pequeña saltamote. Tienes muchas virtudes, pero ese es lo que te define, es tu simpatía y tu saber estar. Lucía, verte sentada en esa silla, era todo el sueño, y por fin, se ha hecho realidad. Hoy comienzas un camino lleno de alegrías, de sorpresas, de risas y buenos momentos. Disfruta cada momento, disfruta cada segundo de tu reinado, te lo mereces, mi niño. Sabes que me hubiera gustado mucho haberte dicho todo esto a tu lado, viendo cómo desprendes alegría y felicidad, viendo sus ojitos llenos de lágrimas y sentimientos. Quiero que sepas que seguro voy a estar a tu lado, de una manera u otra. Te quiero, pequeña. Y a vosotros, Pablo, Gloria, gracias a vuestro esfuerzo, Lucía, hoy es la niña más feliz de mí. Gracias. Palabras que te dedican a tu hermano, palabras que emocionan al escuchar. Como bien te he dicho, la máquina del tiempo es el tema de tu familia. Pues eso, vamos a apretar el botón del pasado y recordemos. Recuerdo, la mirada de tus abuelos será fin y felicia, y la del diario Hilario, la diaria Gloria, llenos de emoción y felicidad. Cuando venías a casa, todos los días te recogíamos de la guardia, comíamos juntas, veíamos pelis de dibujos, hacíamos la siesta, nos íbamos a Valencia a merendar, a jugar a la bolera, nos hacíamos fotos en el fotomatón, e íbamos a la piscina con alguien que para nosotros también es muy especial y que este año comparte contigo la ilusión de ser fallera mayor, la prima Carla, y no lo pasábamos bien. O también, cuando te vas a recoger rebollones con tu tío Serafín, o como cariñosamente el tío Pín, como tú le llamas, o cuando te recoge el tío, el tío que pone y te eche de tocar la guitarra, o bien, cuando el tío cae atrás de la mano. Y siempre, siempre tienes una gran sorpresa. Ahora cambia un poquito los planes, te vas de concierto con la tía, al fútbol conmigo, pero lo que nunca cambia es que sigues llamando todos los días a casa para decirnos tus notas o simplemente para escuchar tu voz. Por eso, cariño, es impagado. Y ahora, si apretas el botón del futuro, del mundo fallero y de nuestra máquina del tiempo, yo te diría. Hoy empiezas un bonito viaje, acompañado de un simpático, divertido y buen amigo, que a su vez es vuestro presidente infantil, Joel. Disfruta de cada momento que te haga vivir tu reinado, desde hoy, en tu presentación, pasando por la fría. En las despertadas, diviértete con una niña que eres, en los casacalles, camina orgullosa con los trajes de valenciana y, si hay suerte, en la recogida de premios. Cuando vayas a verla, a nuestra patrana, convierte ese momento en solo tuyo. Oirás como la gente te dice, guapa, bonita, dedícales una sonrisa, personalmente a mi tanto te gusta, y mira que te agradecen ese Cristo. Y cuando llegue el día de la prima, guárdalo en tu retina y solo quédate con los grandes momentos de tu reinado. Pequeña fallera, pequeña Lucía, ha sido un gran orgullo y un honor muy especial haber sido tu mantenedora. Lucía, la maleta de este sueño ya la tienes casi llena. Pero no olvides nunca que en el 2016 eres y serás por siempre la fallera mayor infantil de General Asensio Martez de Solferir, Lucía Guillén López. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.